Quiero que te pongas cómodo. Dígame, ¿por qué? Quiero que te relajes. Porque hoy, Andrea de la Casa te quiere hacer un gran regalo. ¿En serio? De verdad, para ti. ¿En serio? Sí. ¿Me lavo y vuelvo? Sí, pero te... ¡Ah! No, no, pero qué, pero no sé. Este regalo, vos lo pediste. ¿En serio? Tus deseos son concederos. ¡Oh! ¿Y qué sería? ¿Qué sería? Mira. ¡Sorpresa! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Existen con vuelito los calzones! ¡Ay, qué guau! No, no, espérate, espérate. No, espérate, que voy a ponerle un chiquito. ¿Por qué? ¿Cachayo, no? Los guapos que son esos calzones. ¿No acuerdas que...? Son preciosos. ¿Es precioso? Sí o no, no, es guapo. ¿Te gustó? Pero cachay que son como... ¡Eren el mejor calzón! ¿Sabes lo que pasa? Que se viene... ¡Salfate! Porque cachay, mira, es como con Capita. Se están vendiendo más calzones que nunca. ¡Exactamente! Y distintos tipos de calzones. Hoy vamos a mostrar distintos tipos de calzones. Este es el regalito que yo te había prometido a vos. Sí, te pasaste. Que ayer dijiste, ¡ay, me gustan los calzones con vuelito! No, es como que se hubiera acabado el hambre en el mundo, Andréita. ¡Te pasaste! Oye, qué lindo son. Andréa, le quedan viendo a todas las chicas. A todas. Estos son súper, mirá. Son súper extensibles, mirá. Exacto. O sea, el cuneteado acá sale de una. O sea, tengamos fotos grandes, chicos, medianos. Chicos, como sea. Como sea. Bueno, pero hay más. En serio, hay más. ¿A dónde están? Traenlo, Juan Andréa. Ahí abajo hay más, pero acá hay más también. ¿Cómo? ¿A dónde? Mirá. ¡No! ¡Oh! Estos son... Ese te queda muy bonito de vestirte. Con la polera, se ve como traje de baño. Con ese traje de baño. Esta es otra pantaleta. ¡Qué buena! Uy, para que se vea el de abajo. Perdón. Mucha carola. Y después uno quiere que uno veje así. Oye, qué bonito. Ese también. Porque aparte, supongo que no se marca nada. Este no se marca nada. Claro. Nada de nada. Muy cómodo. Oye, qué guapo tus calzones. ¿Te pasaste? Oye, pero estos son importadas estas cosas, claramente, ¿no? Eh, sí, son importadas, pero también se consiguen en Chile. ¿Sabes que hay empresas chilenas que fabrican? Que lo hacen es precioso. Exactamente. Es verdad. Bueno, seguí Luis Alfa. Hoy se me da la de estación. Por favor, que Salfa, que le ponga la mitad de calzón. No lo puedo creer. A ver, espérate, a ver. Oye, este es precioso. Te queda precioso. Oye, eso, a mí nunca me han quitado los calzones así, Salfa. ¿Qué? Oh, te van a pegar. ¿De dónde sacaste esa modalidad, Salfa? ¿A verlo? Está bueno, ¿no? ¿Te acabó? Me encantó. Qué lindo es. No, ya se te pasó. Es súper lindo, ¿no? No, es como la cebra. Es como que uno es león y ataca la cebra. Andrea y las chicas debiéramos con una ocasión especial para el Día de San Valentín. Exactamente. Uno para el Día de San Valentín tiene que agasajar con un buen calzón, algo así, bien provocativo. A ver, ahí está, mira. Qué bonito. Ahí tiene como la entradita. Tiene como la entradita. Exacto. Es como, doctor, ¿quién está ahí? ¿Qué? Exactamente. Sí, la idea es esa. Sí puede. Oye, ya, y debajo, ¿qué más? ¡Uy, hay otro más! Espate. Debajo de ese hay otro. No. Hay otro. Pero cómo. Pero esto lo vamos a hacer así, después lo vamos a hacer, la odio, la odio. Ok, mira, dos dedos, dos dedos, dos dedos. Mira la foto que tiene. Así como esos juegos de... Te pasaste, te pasaste. No, no saben lo que se está viendo de este helado. No. A ver, en este minuto, esto no es Andrea para la cara. Andrea, no te des vuelta todavía. No. Señor, tómese la pastillita. No, ve, 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 tú, 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 ahora graba, ahora. ¿Ahora? Sí, ahora. Bueno, te pasaste. Te paso. Bravo. ¡Enano! No, no, pero espérate. ¿Cómo se aman esto? Estos son colales, extra colales, extra colales, diría yo. Sí, pues yo soy fanático. Oye, Andrea, pero perdóname, a ti te quedan bien esos calzones porque tienen un cuerpo espectacular. Pero no todas las chicas. Cuando uno tiene mucho gatito, o higuito, como dice Salpate también. ¿Vos sabés qué? Cuando dicen... ¿Qué pasó? No, estás mirándonos. Ajá. Cuando a veces dicen, no, porque yo tengo la cola grande, no puedo usar algo más tan chiquito. A mí, por el tipo de cola que tengo, a mí todos los calzones tienden a meterse al medio. Ay, que se mete, que se meta. Cuanto más chico es, es más cómodo. Esto para mí es súper cómodo. ¿Por qué? Porque es solamente la tirita. No tengo el chunchorizo de todo el calzón metido en la cola. Ahora, hay que decirlo. Son como... Pero son más bonitos los que tiene el pequeño. Sí, a mí me gustan más los otros. Sí, a mí me gustan más los otros. El anterior me encantó. No, no, no. Y ustedes creen que hasta acá no llega la cosa. Debajo de esto, van los otros. No, 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 no. Ay, perdón. Oye, no, oye, no. Así que bueno, hay un montón de variedad de calzones, son para el San Valentín. Es verdad. Oye, no, ¿qué pasaste? Pero pará, 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 ¿qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos, no me los voy a probar yo. Ay, te pide súper peo, vos te los veo. Vamos, miren, miren lo que es este. Ay, qué cosa más bello. Un mononito. Salpa. Salpa, no te vas... Mirá, salpa. Mirá, mirá este. Oiga, pero de ustedes, chicas... Decime. Usted o no, el mononito está precioso, pero apueste que ustedes no se dejan estar en esto también. Apueste que ustedes tienen unos calzones bastante guapos también. Ah, ¿no queréis ver las calzones de todas? Sí. No, se fue a cachar, ¿con qué andas? No. ¿Me disto con qué andas? No, pero por favor. Mira, 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 mira cómo... El mío es muy chiquitito. ¿Cómo favorece? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me hacen mostrar los calzones a mí? Mirá cómo favorece el... Yo muestro los calzones, solo, única y exclusivamente, ningún problema, señor. ¿Usted lo quiere ver, señora? Después que... Todos los queremos ver. No, pero como ya lo vemos... No, 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 yo quiero ver los calzones de todos. Por favor, sí. Miren lo que yo me animé. Ya, pero juguemos todas a salir con esto. Ya, bueno, después de la... Pero un pedacito, un pedacito. Viene el crocauto. Pero, Salfate, te quiero decir que a lo mejor no te va a gustar el calzón que yo ando trayendo, el regalo que yo te voy a hacer. Ponte para acá, porque tenés que poner... Yo uso un calzón tipo pantaleta. Me gusta. Que son unos calzones bastante grandes, que se meten en el traserito también. Como una media luna que hacen. A ver, a ver, a ver. No me voy a parar, no puedo parar. Uy, mira, 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 qué bonita la pierna, carnal. Oh, qué bonito. Este tipo de calzón. Ah, pero Calola es como un traje de mano. De veras, qué bonito. De veras, qué bonito. A ver, el de la... Javi. El de la Javi. Javiera, Javiera. Javiera, abuelito. Yo sé que tiene abuelito. ¿Tiene abuelito? ¿Tiene abuelito? Javiera. Javiera. Y ya está ahí nomás, porque... ¡Uy, eso duele, eso al fondo! No, pero si no, le hice chino, si fue un poquito nomás. Ya, May, May, May. May, May, ¿es necesario? Sí, 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 pues. Ahora sí que no consigo novio nunca más. No, al contrario, May. Ya, bueno, ya tengo un short puesto, porque andaba muy... Ya, pero mi calzón, a ver, ¿no? No es una tirita, son dos tiritas. Son dos. Ya, pero no había mostrado. Ya, pero no había mostrado. Perdona, pero ¿no puede mostrarla pura tiritista? No, pero ¿pa' atrás o pa' adelante? Pero es la tirita. ¡Claro! ¡Algo! A ver, ¿tiene parte de atrás? Sí, sí, tiene parte de atrás. Mira, mira. ¡Oh, el leopardo, una tigresa! Oye, salva, no tanto. Ahí nomás, ahí. ¡Ay, mirá! ¡Ay, la May! ¡Qué lindo! ¡Ay, la May! La May, pero, 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 puta, se va a eso, ¿eh? ¿Eso, no? Oye, bravo, bravo a todos. Oye, oye, el salpate, el salpate. No, 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 acá no se salva nadie. ¡Sálvate! Yo quiero ver los calzones de salpate. No, no, pero sí. ¿En qué tocamos? Son como... Son como así. ¡Ah! Son verdes. Ya, excelente. Mejor no los queremos ver enteros. No. Pero la Javiera, hoy día atrás...